Tras una audiencia de juzgamiento de seis días de duración, el Tribunal Décimo de Garantías Penales del Guayas emitió su fallo sobre Simuy L, acusada de agredir brutalmente en junio del 2015 a la modelo Angie S. De acuerdo con un boletín emitido por la sala de prensa de la Fiscalía del Guayas, los magistrados impusieron 23 años, 11 meses de pena privativa de libertad a Simuy L, además de una multa de 325 mil dólares. También a las implicadas Marisol L y Margarita E, el Tribunal Penal las sentenció en el grado de cómplices y les impuso una condena de 11 años y una multa de 163 mil dólares. El fiscal Franklin Saltos estuvo al frente del proceso. La pena por la tentativa de asesinato oscila entre 8 a 16 años, que es la máxima, pero el Tribunal Décimo de Garantías Penales también considerando la petición de las agravantes ha considerado las penas que ustedes ya conocen. Luego del ataque que sufrió Angie S. afuera de una discoteca de la zona rosa de Guayaquil el pasado 28 de junio del 2015, el caso fue tratado inicialmente como de lesiones. Se reformularon los cargos para poderlo investigar por el delito de tentativa de asesinato, lo cual el día de hoy se ha ratificado todo el trabajo y el esfuerzo que la fiscalía ha podido y tiene la satisfacción de decir misión cumplida. La sentencia aún no se encuentra ejecutoriada. Pese a ello, ambas partes tienen todavía el derecho de apelar el fallo del Décimo Tribunal de Garantías Penales, informó Ítalo Ruiz.